En menos de dos décadas, la Venezuela de las fiestas, las reinas de belleza y el orgullo petrolero dio paso al país de la escasez, la inflación, la inseguridad y la crispación política. La oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye la compleja situación al esquema populista de la llamada Revolución Bolivariana, que desde 2013 no tiene a su máximo líder, Hugo Chávez, y que este año vio caer el precio del barril del petróleo por debajo de los 25 dólares. La agrupación no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denunció que en los cuatro primeros meses de 2016 se registraron 2.038 protestas, la mayoría por falta de alimentos. Solo en mayo ocurrieron 52 saqueos y 36 intentos. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación podría alcanzar este año 700% y el retroceso económico acercarse a 10% del PIB. Cuando Chávez murió, en marzo de 2013, ya había evidencias de escasez de bienes de consumo masivo y las filas de compradores, que ahora parecen parte del escenario natural, ya se mostraban en los negocios. La oposición acusa al sistema como discriminatorio, pues los alimentos llegan solo a personas censadas por el partido de gobierno. La ola de protestas por falta de alimentos ha dejado tres muertos y decenas de heridos en distintos hechos con saqueos incluidos. Con información de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.